El Gobierno de Castilla-La Mancha ha puesto en marcha por primera vez en la región 40 equipos de inclusión social formados por 74 profesionales que acompañarán a las personas que atraviesan dificultades económicas y sociales para que puedan salir de esa situación. Así lo ha anunciado la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, que hoy ha dado la bienvenida a estos profesionales que han asistido en Toledo a la primera reunión de coordinación para establecer las pautas y procedimientos por los que van a organizar su trabajo. Los equipos de inclusión social son una novedad y un impulso que el Gobierno de Castilla-La Mancha ha puesto en marcha para poder acompañar sobre todo a las personas, a las familias que se encuentran en situación de dificultad económica o en situación de dificultad social. Sánchez destacaba que estos equipos trabajarán por ofrecer a las personas con dificultades económicas y sociales el acompañamiento para que consigan la formación profesional y así tener un proyecto de vida. Se trata de profesionales especializados, 74 en total, trabajadores sociales, psicólogos, educadores sociales, que van a hacer un acompañamiento a personas, a familias que se encuentran en situación de dificultad económica, de dificultad social, para que puedan acceder a un empleo, para que puedan recibir la formación que necesitan y para que puedan organizar su vida, tener un proyecto de vida. Y creo que eso es muy importante. La creación de equipos de inclusión social se encuadra como medida preventiva en el eje 2 de la Estrategia contra la Pobreza y Desigualdad Social de Castilla-La Mancha. Este impulso a estos nuevos equipos de inclusión social se enmarca en la estrategia contra la pobreza y desigualdad social que el gobierno de Castilla-La Mancha presentó la pasada semana y, como digo, va a ser en colaboración con los ayuntamientos. Es decir, la financiación de los equipos de inclusión social viene, por una parte, tiene el apoyo del Fondo Social Europeo, por otra parte, un impulso importante, una financiación del gobierno de Castilla-La Mancha, pero también colaboran los ayuntamientos, las corporaciones locales. Al tratarse de una línea de actuación de carácter regional, en la reunión mantenida este jueves se les ha informado de cómo hacer homogénea la intervención de todos los profesionales que conforman los equipos en Castilla-La Mancha.